Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en la Documenta 15 haciendo un poco de cobertura para Host The Net mostrándoles un poco de qué va todo esto Hoy estamos en uno de los lugares hay 32 lugares de exposición en uno de estos hemos centrado entre tantas cosas que hemos visto hoy con Patricia Pinto, que se las voy a mostrar aquí mi hermana, aquí está ¡Hola, Pato! Bueno, con Patricia estamos aquí en una de las propuestas que nos encantó bueno, les he mostrado en el video anterior un poco de qué iba bueno, todo lo que está pasando aquí de manera muy colectiva este grupo se llama Banur les voy a leer un poquito les voy a contar un poquito de qué se trata para que comprendan el video anterior les dejo a Pato que filme mientras que leo tenemos que ser muy cautelosos porque no se puede hacer esto que estamos haciendo pero lo vamos a hacer ahí ¿dónde está? vamos a leer entonces un poco de Banur Collaborative Art and Culture o sea, un colectivo colaborativo de arte y cultura voy a ir traduciendo simultáneamente así que va a ser un poco desastroso pero vamos a tratar de que se entienda dice que está fundado en el año 2011 por, bueno, dos artistas que han armado este Banur Collaborative Art and Culture y que, bueno, son un colectivo bastante poco convencional que no se remite específicamente al arte sino que tratan, ¿no? más que nada temas junto con la comunidad y están orientados a desarrollar distintos tipos de soluciones en relación a lo social a las prácticas interculturales y a todo lo que tenga que ver con adaptaciones culturales Banur, dice, es el nombre de una villa, de un barrio en el distrito de Nongongong en la provincia de Ranshawuri en Tailandia y que, bueno, ahí es donde viven y trabajan este colectivo el colectivo Banur es bueno, que dice que trabajan con diferentes comunidades con las que hace trabajos conjuntos en torno a una de las subculturas en torno a las subculturas que están en toda esta zona en este lugar de Tailandia que se asocian muy directamente con los rituales míticos de esa cultura, digamos esto que estoy leyendo lo estoy leyendo del catálogo que hoy tenemos ya que es el handbook el libro de mano, digamos donde vienen reseñas de todos los colectivos que están aquí una cosa que veíamos hago este paréntesis porque es interesante porque Pato les estaba mostrando un poco lo que un poco lo que está pasando en esta sala y es que los colectivos que ha invitado Rungrupa por ejemplo este Banur a su vez han invitado a otros colectivos entonces acá en el libro por ejemplo tenemos la información oficial del colectivo que ha organizado aquí esta muestra con más colectivos por lo tanto de mucho de lo que hay aquí de la gran mayoría no tenemos información porque son colectivos invitados que no están catalogados están catalogados de invitados oficiales pero los subinvitados no bueno un poco como para contarles cómo va sigo con esto que les contaba leyendo aquí en el libro porque va a hablar de esto dice que bueno trabajan entonces con estos rituales con estos rituales míticos y dice que Banur para esta exposición ha invitado a distintos artistas grupos colectivos intergeneracionales que bueno participan generando distintos tipos de cosas como por ejemplo unos videos unos trabajos en arte formando videos que están en unas pantallas después unas obras de sitio específico y que también bueno generan organizan todo tipo de workshops festivales para niños y otras cosas en torno a trabajar con la imagen siempre en relación a facilitar los procesos sociales en las comunidades que están por fuera de los centros y que estos procesos además tienen una fuerte búsqueda en torno a generar economías sustentables y comunidades ecológicas que por fuera de los centros digamos en estas periferias vayan generando fuerzas tales que hay como se dice como fuerzas tales que que empiecen a invadir el centro digamos o sea multiplicador eso que es gracias si pato que multipliquen desde la periferia ese tipo de voluntades y de maneras de hacer hacia el centro que es un poco ir a la inversa de lo que suele ser es como esa idea ah para que vayas vos tenés que poner ahí una que son dos flechitas así no para ah no no sigo sigo un poquito más sigo hay gente hola bueno para que para que condenamos este grupo que nos encanta y que aparte esta es una de las salas también que han que más han reproducido te parece a vos no que más hemos visto en la prensa esta imagen de la rampa de la rampa y de ese de esta pared intervenida que contá vos lo que me contabas reciente como se armaba la pared de esta intervenida claro empezaron por la zona azul que es esa que estoy mostrando ahora y después fueron armando todo lo demás y algo interesante que hablábamos con Fabio antes de iniciar el video es como acá se ve esta conjunción de la idea Lung Lung de el trabajo en las en agropecuario agrario de este tema de las patas de todas estas situaciones en cerámica que estamos viendo acá en esta tienda de venta de productos pero todo hecho en cerámica con lo urbano con las molinos estos de viento hechos con tubos de electricidad y al fondo allá como se puede ver la imprenta que nos estábamos charlando si que hablábamos de un poco de esto que como esta sala va como de la tierra hacia lo urbano y que en eso la imprenta entra también un poco en esa noción del pasaje de conocimientos pero a través por ejemplo de los periódicos de los diarios de la propaganda del uso como de de los socialismos de los años 30 como de de generar colectivamente en un lugar de trabajo donde hay un montón de cosas sucediendo también la imprenta de no separarla en un espacio aparte sino que la imprenta es parte de todo y recién en el video anterior mostrábamos por ejemplo una banda que allá arriba por ahora no se ve pero allá hay como una plataforma que es un escenario que está arriba de una de una máquina de imprenta gigante ¿no? y está como como todo integrado imprenta con toda esta cultura urbana de las patinetas y demás esto que están haciendo ahí que están trabajando escribiendo sobre unas planchas que son como de una especie de resina sí de resina decíamos que era como algo parece como cera como cera y que bueno están escribiendo textos a partir de usar punzones y martillos unos martillos que además se ven súper viejos es como una cosa muy masas masas como bien como rusas parecen así cuadradas alemanas alemanas seguramente alemanas seguramente bueno esto ¿no? que aquí hay como una conjunción de cosas nos ha encantado también queríamos compartirles esto porque nos encantó llegamos justo cuando estaba en una energía a tope a tope estaba sucediendo que estaba la música estaba la gente una banda en vivo que estaban con la batería que me parece que en tu video anterior se ve un poquito la batería y bueno un bajo y dos bajos eran me parece y una guitarra estaban ahí y que vos decías algo que estaba interesante que era la de la cadencia de la música ¿no? la música daba a fábrica daba a los procesos de impresión las máquinas offset estas que hacen ese ruido tan de golpe de máquina de producción de trabajo de tarea ¿no? este ritmo con pasado siempre igual que hacen las máquinas precioso precioso bueno terminemos de leer entonces así ya entendíamos que hasta ahora podemos pasaron el recibo y antes no nos han dicho nada las chicas son amorosas pero bueno no sé hasta dónde podemos estar también no supuestamente que no podemos ni filmar y menos aún estar transmitiendo en vivo pero bueno dice que bueno entonces este grupo ¿no? que ha invitado a otros grupos dice que para la documenta han hecho el foco en una producción que es humana y también no humana esto también lo vimos en una obra que estuvimos en un proyecto que estuvimos viendo en otra sala en la casa en la Ruro House donde que después podemos explicar podemos hacer un video ah sí podemos hacer uno ahí porque es súper interesante porque está buenísimo muy interesante que básicamente porque trabajaban también lo humano y lo humano en relación a el medio ambiente sí y con las abejas bueno dice entonces que no Van Noor han hecho el foco en esto ¿no? y por ejemplo en torno a rescatar algunas cosas de animales operativos como son las vacas ¿no? y que bueno quieren que tomemos conciencia ¿no? respecto a algunas cosas que pasan con esto para que bueno podamos irlo rescatando en sus procesos ¿no? esenciales y ponerlo en relación por ejemplo con el skateboard ¿no? este tipo ¿no? de prácticas de patinar y tal ¿no? que dice que bueno que en apariencia no tiene una relación directa pero que está todo es muy dinámico hay algo dialógico y que esto cuando lo entendemos nos permite nos facilita entrar en cierto tipo de dicotomías como puede ser la de pensar qué hay entre Kassel y Nongopo ¿no? qué hay entre una cosa como Kassel y este lugar de Tailandia donde ellos provienen ¿no? y qué de esto nos puede llevar a imaginar alternativas transversales para todo aquello que nos parece que no tiene ningún tipo de relación y otra cosa vinculada a la imagen esta es que son imágenes de Tailandia todas vinculadas también a la cuestión de la alimentación si ustedes ven ¿no? a la producción de alimentos y a la alimentación muchas de las cosas que vemos acá en la documenta 15 tienen que ver con esto ¿no? con procesos vinculados al hambre y la alimentación a los países subdesarrollados y a la falta de en un punto educación para para favorecer la alimentación mucho de esto ¿no? de buscar la educación como una manera de sustentabilidad o sea que la sustentabilidad empieza ahí ¿no? y que no se trata de dinero sino de recursos y de administrarlos ¿no? o sea básicamente también hemos visto que hay mucha salva de los animales ¿no? hemos visto que casi todo está en relación con no el uso de animales para para comer o para nada para trabajar la protección de los animales protección de los animales bueno a ver que falta poquito dice que en 1968 hubo ¿no? en la economía global una una depreciación del arroz y que las villas los lugares los pueblos de la zona de Nongopo tuvieron que cambiar la manera de cultivar y de sostener su economía que se basaba digamos en el cultivo de arroz por el 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 hay una muestra que es una especie de tienda que está cerrada con estas persianas bajas y donde se reproducen en piezas cerámicas todo tipo de alimentos ¿no? una bolsa de papas zapallos berenjenas y en la parte de adentro hay como canastos donde hay pollos pescados alimentos de mar todo todo hecho en piezas cerámicas preciosas tiendas a entender aquí bien qué dice porque es muy importante ¿no? bueno dice que al caer digamos la producción de arroz ¿no? que me hace acordar un poco a la Argentina me quedé pensando recién respecto al trigo ¿no? a cuando cambió nuestro paradigma de de sustentabilidad ¿no? económico social en torno ¿no? más que a la sustentabilidad en ese caso era a una economía ¿no? básicamente bueno aquí dice que cambió eso ¿no? y que se fue a una práctica en donde empezaron a trabajar con las con las granjas pero en torno a la granja con animales ¿no? y que eso empezó a ser la sustentabilidad cambiaron el arroz por la cría de animales y que esa cría de animales empezó luego a estabilizar de nuevo la economía pero que ellos se dan cuenta que eso ya también ha terminado y que hay que hay que digamos eso no funciona entonces hay que ver por dónde se sigue y ellos plantean que hay que trabajar una transversalidad entre la producción de arroz y esa otra producción que sucedió después que ahí está la clave para poder armar hoy algo ¿no? en relación a salvar la economía y la cultura y que a esto lo están proponiendo ellos o sea son un colectivo de artistas que están buscando generar un cambio cultural en ese sentido para salvar cierto tipo de manera de ser que venga entre la vieja manera y la manera anterior reciente y que bueno ayude a la comunidad a sobrevivir después dice que también existieron unos cambios muy precipitados sociales en el último tiempo y que eso ha ocurrido a través de lo que las las culturas de la familia han ido cambiando han ido modificando a lo largo de este tiempo en que ha ido cambiando el cultivo de arroz al cultivo de estos otros productos de granja ¿no? dice que la familia cuando cultivaba arroz tenía una manera de ser que luego ha ido cambiando y que eso ha ido llevando a algunos problemas regionales culturales que bueno están asociados a a cierto tipo de cuestiones violentas y otro tipo de cuestiones agresivas que vimos de hecho un video muy interesante acerca de una fútbol comando fútbol comando se llama eso que bueno respecto a cierto tipo de violencias domésticas y tal y como bueno en una ficción muy interesante donde había una super heroína que era una mujer que luchaba tipo Bruce Willis ¿no? con unos violentos digamos y esa era una heroína muy muy tarantino también ¿no? pero dejaba el policía como en un lugar como que ella podía mucho más que todo el cuerpo policial un poco sí porque podía con todo una especie de heroína lo tarantino como una típica mujer que acababa con todo lo que se le cruzaba digamos bueno dice que este cambio cultural de la familia ha llevado como a un cambio cultural que ha traído mucha violencia y cierto tipo de cosas y que entonces también su idea es generar este cambio otra vez ¿no? volver a cierto tipo de equilibrio entre lo urbano y lo del campo ¿no? bueno dice que trabajan en un ámbito cultural donde hacen workshops donde organizan performance colectiva y que trabajan utilizando todo tipo de bueno de recursos ¿no? para que se vaya concientizando en todo esto a modo de educación y que de ahí va a venir el cambio bueno dice varias otras cosas pero que ya la estamos haciendo muy largo voy a ir a lo que es aprovecho para saludar a Andrés Tobar que está acá conectado hola Andrés querido hola Andrés te saludo yo que estoy acá del otro lado de la pantalla bueno eso ¿no? que están tratando de ver también cómo poner esto en cárcel y que que también repercuta en esta cultura de esta zona ¿no? que sienten que no es tan diferente a lo que pasa en su en esta zona donde ellos vienen este es ahí y este el mismo sí te voy bueno listo lo dejamos por ahí a ver qué Pato decirnos un chao por favor que he sido la camarógrafo estrella hasta el próximo vivo bueno gracias chau 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 Gracias.